El hombre que aparece siendo arrastrado por la fuerza, descrito como inconsciente por medios locales, es Nika Varamia, una de las figuras más destacadas de la oposición georgiana. Abogado de 48 años y exministro de Justicia, Varamia es aliado del expresidente encarcelado, Mijail Saakashvili, y actualmente lidera el partido Coalición por el Cambio. En estas imágenes transmitidas en directo por el canal independiente Pirveli, se observa cómo es golpeado y luego detenido por policías encapuchados durante un operativo en las oficinas de su partido. El partido político denuncia que varios otros miembros también fueron arrestados junto con Varamia. Según la agencia Interpress, dos integrantes de otro partido opositor, Strong Georgia, también habrían sido detenidos. Las autoridades enfrentan ya seis noches de manifestaciones en protesta por la decisión del gobierno de suspender las negociaciones para la adhesión de Georgia a la Unión Europea. El primer ministro georgiano, iráclico Bajit, se elogió a la policía por su reacción rápida y su resistencia. Todo esto refleja la mentalidad general de la oposición radical y la desesperación que reina en sus filas. Ahora se ven reducidos a imaginar escenarios radicales fantasiosos. Sin embargo, el Estado tomará todas las medidas para garantizar que dichos planes no se hagan realidad. El comisionado de Derechos Humanos de Georgia, ex figura de la oposición, acusó el martes a la policía de tratar a los detenidos con extrema dureza, calificando su accionar como tortura. Según el Ministerio de Interior, unas 293 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas. Gracias por ver el video.